y dieron la salida y se fueron a la lucha todas partieron bien va buscando la delantera sharp catch pero viene acelerando fuerte a la parte de adentro uptown Amanda la iguala y ya viene desplazando domina a la altura de los mil metros uptown Amanda tiene ya dos cuerpos en el segundo sharp catch al pescuezo afuera en el tercero en el último a más de 10 cuerpos ha quedado Mami Olga van aproximándose al poste de los 800 metros primer parcial en 23.49 para uptown Amanda que despega entre 4 a 5 cuerpos para el segundo Immaculate Spirit a medio en el tercero adentro sharp catch 600 metros para el final y uptown Amanda tiene ventaja de no menos de 6 cuerpos Immaculate Spirit en el segundo dejando atrás a un cuerpo a sharp catch que sigue en el tercero están faltando ya 400 metros para el final y uptown Amanda tiene no menos de 7 cuerpos al frente la media milla en 45.4 entran a la recta final uptown Amanda 7 cuerpos en el segundo lo viene buscando adentro sharp catch en pelea con Immaculate Spirit a 150 metros para el final uptown Amanda tiene no menos de 5 cuerpos en los últimos 100 metros sigue la lucha tremenda para el segundo sharp catch ya domina va a ganar uptown Amanda por 5 cuerpos segunda llega sharp catch el tercero de Immaculate Spirit cuarta y última bien atrás Mami Olga 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 Gracias por ver el video